Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente aquí en las facilidades de Nevae Fruit Garden un año después de haber hecho el video anteriormente, el año pasado, para eso del mes de junio del 2022 presentamos este árbol con frutos donde ya estaba maduro luego ahora para abril del 2023 nos encontramos nuevamente frente al árbol ya ha alcanzado otro tamaño, ha alcanzado la madurez ya de dos años y como pueden ver el árbol está plenamente con sus frutos de manzana alrededor de 38 o 40 manzanas ha echado para este año normalmente los árboles cuando producen mucho pues el próximo año dejan de producir pero para la sorpresa de nosotros hemos visto que el año pasado echó alrededor de 25 con apenas un año y este año con dos años de edad que tiene el árbol ha echado alrededor de casi 40 manzanas que es muy bien para un árbol joven como ven le hemos cortado y no hemos dejado crecer nada del patrón exactamente es un árbol que está inyectado y crece solamente la variedad que hemos deseado que es una variedad tropical así que para aquellos que piensan que no se da en puerto rico pues aquí un ejemplo de que si hay variedades que se pueden adaptar muy bien al trópico y también lo pueden mantener en tiesto y según va creciendo un pedenito un poco más grande pero si puedes cosechar manzanas en el tiesto y aquí en el trópico principalmente aquí en puerto rico cualquier pregunta lo pueden dejar en comentarios en youtube o lo pueden dejar por teléfono al 787-428-6712 y allí encontrar no solamente manzanas vas a encontrar en otra página y en otro jardín en los botones, ruedas, peras, uvas, hilos y un segundo de veras y en este barco de casa a la orden siempre y a su servicio